Muy buenas a todos los fanáticos del ajedrez, soy el maestro internacional Matías Pérez y el día de hoy les voy a mostrar una partida que espero que les sirva de inspiración ya que en ella he jugado el sacrificio más espectacular de todo este año en modalidad online esta partida la disputé contra un gran maestro polaco en el torneo de titulados de chess.com así que no es contra cualquier rival sino que fue versus un jugador bastante experimentado y lo mejor es que fue captado en vivo vamos a ver la partida, fue con una defensa francesa recuerden que la defensa francesa consiste en contragolpear el centro sobre todo el punto E4 caballo C3 para defender, alfil B4 clava el caballo, renueva la amenaza del peón y yo utilizo mi vieja variante de caballo E2 para soportar al caballo mi rival juega peón por E4, recuerden que no puedo capturar porque estoy clavado juego A3 incomodando su alfil, elimina mi caballo, recapturo con caballo y ya amenazo comer el peón D4 mi rival hace caballo C6, así que dice si capturo el peón D4, mi rival recaptura en D4 por lo tanto, primero clavo su caballo, utilizo básicamente su misma estrategia en contra para luego recapturar este peón mi rival hace caballo F6 que ya es un error, es una jugada bastante mala hay otras jugadas, por ejemplo hasta F5 se considera una buena jugada pero en este caso mi rival utilizó caballo F6 el problema de esta jugada es que utilizo el alfil que a él le falta que es el alfil de casillas negras para crear una clavada y posteriormente capturar el peón mi rival enrocó pero esto ya lo está dejando en una posición dudosa mi rival confiaba en un bonito contragolpe pero que en verdad lo dejaba bastante mal yo por mi parte eliminé su caballo atacante ya que no veía cómo defender este peón eliminé ese caballo para luego capturar el peón D4 recapturo, recupero el peón que había sacrificado momentáneamente y utilizo el tema táctico clavada mi rival hace dama D5 la jugada que él confiaba con la que él esperaba contraatacar ya que vean que la dama es muy activa ataca el caballo, ataca el alfil y por rayos X ataca el peón DG2 y por más rayos X ataca la torre de H1 y en este momento tuve un flashback recordé el primer video que grabé en este canal que te lo voy a estar dejando aquí arriba donde expliqué este tema táctico y ahí lo recordé y dije esta es la partida Pizzbury y voy a hacer la misma combinación que tiene como 200 o más de 100 años no recuerdo bien y me sentí muy contento porque sabía que iba a ser el momento de utilizar una táctica que aprendí hace más de 10 años atrás entonces caí en su truco por decirlo así que era el que mi rival recapturara en G2 veamos que de cualquier manera normal hubiese sido trágico para mí por ejemplo torre F1 mi rival puede jugar alfil A6 combinando su ataque sobre F1 lo que llevaría a una posición desastrosa sin embargo yo acá ya tenía calculada esta jugada espectacular cuando la vean alfil por F6 dama por G2 y si se dan cuenta este rey no tiene salvación no tiene como moverse por lo tanto algo malo le debiese pasar el problema es que dama G4 me captura la dama o sea su jugada de ataque evita mi jaque ganador o jaque mate por lo tanto los invito a pausar este video y tratar de incorporar de encontrar esta jugada por su propia cuenta tómense el tiempo que sea necesario y averigüen como pueden de solo una jugada espectacular derrotar al rival bien así que si ya pusieron pause se tomaron su tiempo y encontraron la jugada vamos adelante la jugada es redoble de tambores dama F3 muy buena jugada espectacular ¿no? pero que es bastante conocida o sea ya ha ocurrido en partidas clásicas por eso yo la conocía no es que se me haya ocurrido de un momento a otro pero siempre bonito poder plasmarla en una partida y además yo estaba en vivo así que te dejo la reacción como viví ese momento mientras transmitíamos acá en youtube tomo acá oh que buena que buena que buena miren esta combinación miren por favor esta está bien está bien está bien que buena bonita bonita me la merecía me la merecía muy buena jugada en vivo que buena combinación que buena combinación chicos que buena 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 forma de ganar a un gran maestro polaco bien vamos ahora mi rival no puede capturar en F3 debido a que la torre es quien termina de dar jaque mate bueno no es jaque mate porque aún puede por ejemplo regalar la dama pero si es jaque mate ahora por lo tanto todo esto fue gracias a que mi rival tenía muy mal ubicado su rey finalmente decidió retroceder la dama yo aproveché de enrocar largo ya que la columna G es la que me dará el triunfo mi rival me dio un jaque y utilizó torre 8 para arrancar yo jugué jaque mi rival escapó a F8 y aquí yo pude haber ganado con alfil G7 era una jugada muy normal gano la dama y sigo con ataque pero en este caso utilicé torre G3 para doblar las torres y finalizar la faena y en esta jugada 17 mi rival abandonó imagínense ganarle a un gran maestro estando en vivo en solo 17 jugadas así con un sacrificio de dama incluido así que sin nada más que decirles espero que este video les haya encantado que les haya gustado la brutal jugada dama F3 que no todos los días se hace así que lo invito a darle like a suscribirse si no están suscritos y dejar su comentario y que me cuenten qué les pareció esta jugada esta partida y les doy como consejo que vayan a ver el primer video que subí a mi canal que ya se los había dejado para que vean que el ajedrez siempre se repite y es muy bueno aprenderse los patrones tácticos para finiquitar estas partidas en los momentos claves así que nada más que decirles mi nombre es Matiches y gracias por haber llegado hasta aquí nos vemos en una próxima entrega chao chao